Del 27 de octubre al 4 de noviembre, se conmemorará en la capital del país el Día de Muertos en la Ciudad de México. Este año estará dedicada a la memoria de los migrantes. Entre las actividades de este año, destaca un paseo nocturno en bicicleta el día 3 de noviembre y cuya ruta abarcará del Bosque de Chapultepec, continuará por Paseo de la Reforma y concluirá en el Centro Histórico. Esta fiesta seguirá con esta tradición. Este año tenemos como tema fundamental las migraciones y los exilios. Como ustedes saben, esta ciudad, la nuestra, es una ciudad fundada, desarrollada, enriquecida por múltiples migraciones. El cierre de esta edición estará a cargo de la cantante Eugenia León, quien ofrece un concierto el mismo 3 de noviembre en el Monumento a la Revolución, así como el trovador Óscar Chávez, quien se presentará en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris. Con información de Manuel Bello e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.